Vamos inmediatamente, mis disculpas por la demora en la llamada, a nuestro siguiente invitado, Jesús Mogollón, que está ya con nosotros. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Pachamama Deportes, de toda la gente. Sí, pues. ¿Cómo es el grupo Jesús Mogollón? Porque, a ver, hay hasta el momento la incertidumbre, hay cuatro reclamos, no hay nada oficial, pero me imagino que ustedes mentalizados en trabajar, ¿no? Claro, nosotros estamos mentalizados esperando a rival, estamos trabajando todos los días para sacar un buen resultado, ¿no? Con el equipo que me está aquí. Claro, es más, para unir el grupo, porque, a ver, siempre es bueno compartir, estar juntos, todos los futbolistas han tenido una reunión, inclusive el día lunes, ¿no? Sí, la directiva es un esfuerzo para un almuerzo con todos los compañeros, para seguir uniendo, ¿no? Como con ella. Claro, ese es importante. Y más aún cuando, hay que ser sinceros también, ¿no? El partido con hijos del altiplano no fue seguramente el que hubieran querido. En el inicio se sufrió, ¿no? El primer tiempo y el inicio del segundo tiempo también, donde incluso se pone con el marcador a favor, el equipo visitante, ¿no? Sí, ese partido se nos complicó el primer tiempo, más aún el segundo tiempo cuando nos hicieron un gol. O sea, que hagamos entre el compañero, como si es, ¿no? Por la familia, por el ensayo y por el equipo que tenemos que ganar ese partido. Sí, pues, pero se demuestra también, al voltear el partido y ganarlo por tres gols, uno, se demuestra que hay fortaleza mental en el grupo, ¿no? Sí, eso recalgo de mis compañeros, que estamos unidos y por un objetivo que es llegar a la Liga de hoy, ¿no? Y más aún cuando el público en algún momento estaba muy molesto con ustedes, ¿no? Sí, el público estaba muy molesto, pero gracias a Dios que dio el resultado, pudimos voltear el partido. Es una hinchada exigente, la de Juliaki, más con un equipo tradicional como este, era de esperarse, ¿no? Sí, no íbamos a pensar que iba a ser un partido duro, ¿no? Porque veníamos de buenos resultados, pero siempre hay equipos que nos van a despertar el doble y eso es lo que nos pasó. El equipo funcionó bastante bien en la calor de Puerto Maldonado, ¿no? Sí, lo bueno que el profesor sí me está dando la confianza de mí y de mis compañeros. Y eso es muy bueno en el equipo, ¿no? Tú eres de los últimos en llegar a este representativo, pero ¿cómo los ha recibido el grupo? Ya estás totalmente adaptado, a pesar de que tú conoces a la mayoría de ellos porque iniciaste la temporada con ellos, ¿no? Sí, gracias a Dios la directiva y mis compañeros me han recibido de buena manera, ¿no? No he pensado en integrarme tampoco, pero gracias a Dios se dio. Sí, pues, y esto se da paso a paso y con trabajo y sacrificio, ¿no? Eso hay que entenderlo, ¿no? Claro, vamos paso a paso, todavía no hemos ganado nada. Adaptado ya, porque habitualmente te rodean de gente joven, ¿no? Está ahí a tu costado Chiara, está Turpo, y jugadores de la zona a los que hay que brindarles el respaldo, en tu caso. Mogollón, tienes que hablar mucho con ellos, me imagino, ¿no? Sí, yo converso con los menores, ¿no? Hay buen elemento en el equipo, son valores que de aquí más adelante puede llegar a Liga 1, Liga 2, tienen buen juego, buen pie, y eso me alegra mucho que los respaldo, ¿no? Como he experimentado, yo nos apoyé mucho en el respaldo. Estamos con Jesús Mogollón, le agradecemos la espera, ¿no? Luego de la pausa para continuar con él. Bien, Jesús, a ver, a pesar de que llegaste al equipo un poco tarde, digamos, han llegado también otros futbolistas, obviamente, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Vas llegando a tu mejor forma? Más aún sabiendo que estos partidos que se nos vienen son vitales, son partidos de ida y vuelta, nada más, los famosos mata-mata, y para eso hay que estar en la plenitud de las condiciones, ¿no? Sí, lo bueno que llegué fuera de ritmo. Sinceramente, llegué fuera de ritmo, porque no he tenido equipo, estaba en Puno, con mi comida, y lo bueno que ahorita sí estoy recogrando en el mejor nivel, y poder aportar al equipo, ¿no? Pero que vienen buenos partidos duros, y tenemos que estar todos hasta el 100%. Sí, tú hablabas, a ver, porque tiene que estar unidos la hinchada, tiene que estar unidos la directiva y los futbolistas, esta unión entre la directiva, que está haciendo todo el esfuerzo necesario, me parece que es importante lo que están cumpliendo, y solo le resta a ustedes conseguir los resultados y que la hinchada también pueda respaldarlos, ¿no? Sí, también le quiero pedir a toda la gente, a todos los últimos partidos de una ilusión que tenemos para traer a todos los resultados, que ya también. Claro. Cuéntanos un poco, me preguntan aquí, sobre tu trayectoria, coméntanos un poco de tu recorrido que has tenido hasta, desde tus inicios, hasta llegar a este Diablos Rojos en este momento. Bueno, me inicié en Menores con Alianza Lima, jugué en Torino Segunda, jugué Manucci, que atendía Primera, tuve minutos ahí en Primera, y también jugué la finalísima de la Copa Perú en Lima con Unión San Martín, y me abrió la oportunidad de venir acá a Municipal de San Diego, ¿no? Y desde ahí comencé a jugar acá en Julián, y gracias a Dios también me brindó las puertas de Tauciño, y este año que es el Diablos Rojos. Claro, adaptado totalmente a la altura, tú sabes que hay que sacarle el máximo provecho a la altura, ¿no? Claro, no, es mi segundo año, el año pasado también no me fue bien, ¿no? Pero me adapté rápido a la altura. ¿Hay incertidumbre dentro de ustedes pensando en cuál va a ser el rival, o está todo enfocado en jugar con Renovación Pacífico, que es de Tumbes? Pero también hay que ser muy claros, ¿no? Hay que esperar las resoluciones, ¿no? Claro, nosotros estamos pensando en cuál sea el rival, estamos trabajando, pensando en sacar un buen resultado, que sea de visita o de local. El objetivo es clasificar a la tercera parte. Claro. Y han conversado ustedes, para definir esto, porque ustedes, por quedar en la parte alta de la tabla, escogen si Juan, de visita o de local, el primer partido, ¿ya esto lo han confirmado, han definido ustedes con el comando técnico y directivos? Nosotros siempre pensamos, ¿no? En el equipo que es mejor salir de visita y terminar de local, pero la palabra que lo toma es que el presidente, el presidente decide si jugamos a local o visita, porque ellos son los que nos respaldan. Claro, sin duda, ¿no? Pero sería bueno que sea un equipo de la costa, que sienten mucho más la altura, ¿no? Sí, sería muy bonito enfrentar a la renovación de Tumbes, ¿no? Porque el camino es de mi tierra y sería muy bonito volver a mi tierra después del año. Pero sabes que ahí la hinchada también juega su partido aparte, ¿no? Claro, es como se dice la palabra, ¿no? Hablando un mes es difícil, una plaza difícil, pero nada, imposible. Ojalá llegues rápido, ¿no? A tu mejor nivel y que le puedas aportar mucho a este Diablo Rojos, Jesús Mogollón. No, si es como que yo quiero dar el 100% de cada partido, como lo vengo haciendo, quiero recuperar mi mejor nivel. ¿Qué decirle finalmente a la hinchada? Que nos apoye domingo y domingo, que no vamos a hablar y que todo esto va a ser gracias a Dios. La mejor de la suerte es y éxito siempre, ¿eh? Y quiero también dar un saludo a mi familia de Tumbes, ¿no? A mi tío es igual que está pasando en un momento, pero es algo que la familia está aquí. Perfecto, gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo a ti. Perfecto, Jesús Mogollón estuvo conversando con nosotros.